¿Qué es la crisis económica? Esto me llevó este año pasado a utilizarlo un poquito más, pero cuando vine a trabajar me fui a trabajar y cuando vine a trabajar me encontré con unas enfermedades que yo no esperaba, el corazón y todo eso. Y entonces ahora mismo tengo todo el tratamiento médico, me están haciendo pruebas y muchas cosas y aquí estamos en lo que acaba un poco todo esto. O sea, creo que todos cometemos esos errores, que nunca piensas que tú te vas a ver así o nunca piensas hasta el momento que llega. Y entonces te das cuenta de que yo en mi caso, que llegas con 61 años, que soy de la tierra, soy de Cartagena, que soy de aquí y dices no tengo nadie. O sea, cuando la situación no está, que no tienes dinero, que no tienes nada, que no tienes nada, en el bolsillo no tienes nada, que no puedes hacer lo más simple que puede hacer una persona, tomar un café o comprar un cigarrito, o sea, que no tienes nada de eso. Lo único que te queda es estar vagando, dando vueltas para arriba y para abajo. Aquí pues encuentras todo. Y creo que la soledad todos aquí la arrastramos de alguna manera, independientemente del problema que tengamos cada uno. Entonces, tú vas guardando muchas cosas, muchos sentimientos, muchas cosas que no lo sacas. Tú a lo mejor tienes tu círculo de amigos, o él, o lo que sea, tienes tu círculo de amigos, y lo sacas todo eso a relucir, el día que estás mal, el día que estás bien. Si estás bien no tienes con quien compartirlo y si estás mal tampoco. Y todos, ahí sí, te digo que el que tiene problemas de alcohol, de esto, ha perdido a la familia por un problema, por divorcio, por cualquier motivo, ahí me incluyo yo. Creo que ese problema es general de la soledad. Gracias por ver el video.